Visita y pregunto para Rocoro. Arroce Frocom, ahora Isla Guama, Arroce Uruguayo para el mundo, por pedido 098 Frocom. Ahora Ginela cambió de ritmo, toca para Sabana, Sabana para Ginela, y cuando quiso desbordarlo cortó Perujo. Que ahí recibe, pero después cortó bien ahora y recuperó Ginela. Tocó para Sabana, ahora para Candio, la tira al medio, aparece Fagundes por el centro. Tocó para Sabana, piso un área, Sabana al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fagunde! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Toro! ¡Gol! 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 ¡De Nacional Loma! Que a los 17 encuentra la apertura aquí en el Centenario. Ante cerca de 30.000 bolsos, que no gritan, que se abrazan. ¡Nacional le da un sorbo a la Copa del Clausura! ¡Por la zurda apareció Sabana! ¡Ahí está Didi Caramelo Sabana! ¡Entrando por la izquierda con pelota dominada! ¡Bien por Nacional abriendo la cancha! ¡Sorpresa! ¡Pedía el Menchi! ¡Sorpresa tuvo Sabana! ¡Y me jugó bien al medio el pase de la muerte! Y de frente entre el punto penal y el área chica, con los ojos bien abiertos, Fagunde. Para empujar la Jackson, el arquero, que estaba vencido. ¡Nacional 1! ¡Cerrito 0! ¡Cerca Nacional! ¡Por el Clausura, por el Uruguayo! ¡Nacional Loma! ¡Cabier Moreira! ¡El relato tricolor! ¡Nacional Loma! Y qué importante, qué importante este gol a los 18 minutos, para que el reloj deje de convertirse en un enemigo y pase a ser un aliado. ¡Nacional era fundamental que se pusiera ventaja rápido, para que no nos pase lo del otro día! Donde los nervios en el segundo tiempo, si el partido no se abre, pueden pasar a jugar en contra. ¡Gran jugada! Arranca con una recuperación de Ginela, que pierde la pelota. Se duerme Perujo, Ginela atento, desde atrás le roba la pelota. Para Cándido, el centro hacia el medio, la pelota que Fagundes es el que se la abre a Zavala. Va a buscar en cortada hacia el medio y Zavala con los ojos bien abiertos, se la vuelve a meter por el centro. En la primera clara que tiene Nacional, importante pegar primero, pone el 1 a 0. Viviste el gol con pasión tricolor. ¿Y quiere seguir este partido? No, pero para eso hay que liquidarlo cuanto antes, ¿no? Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, no hay que dejar ninguna chance abierta. Saca el Pumita Rodríguez, le queda a Fagundes que apoya atrás para Camilo Cándido. Este, levanta la cabeza, la juegan largo buscando a Suárez, buscando a Carvallo en el círculo central. Se la lleva a Fagundes, ahora vamos por esta, mirá qué pasa, le metió Carvallo. Va para el gol, Carvallo, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional Lomá! ¡Nacional Lomá! ¡Gol! Del decano del fútbol uruguayo, que se acerca el torneo clausura, el título oficial número 164. Da un paso importante para ir por el uruguayo. Nacional 2, Cerrito, cero, pase y pico. El bisturio afilado de Fagundes, le dijo, toma y a cero, Carvallo. Mal parado Cerrito, adelantado en cancha, le metió un pase magnífico a Fagundes, para mandarlo en carrera a Carvallo, que fue en velocidad. Y ante la salida de Gentilio, se la picó por arriba, golazo. De Felipe Carvallo, gana el bolso 2 a 0. Le da un trago al clausura, le da un beso a la copa. No la saca nadie. ¡Vamos Nacional! ¡Nacional Lomá! Javier Moreira, el relator tricolor. ¡Nacional Lomá! Ninguna chance a nada. Ni quería liquidar lo temprano, ahí tenés. Cuando Fagundes está claro, es un jugador que marca diferencias. Hizo un gol en el primer tiempo. En esta, clarificó toda él la jugada. Venía picando sucia, fea. Le había pasado por arriba un rival. La agarró Fagundes, clarificó con un control orientado hacia su izquierda. Y después, cuando todos los ojos se fueron con Suárez, que picaba por la izquierda, le metió un pase tres dedos maravilloso. Un Carvallo que hizo la cortada hacia el medio, se fue solo. Y cuando parecía que adelantaba la pelota, le salió el arquero. Y una definición exquisita, de emboquillada por arriba, para liquidar el partido. Fimiste el gol con pasión tricolor. Y se viene el bolso, ahora con tres a un uruguayo. Presenta gol, rinda acá, mucho más que una arrendadora. Hay cambios nacionales, entra con la última variante, ¿no? La tres, el Kike Almeida. Se va desde acá, el chaplaudido con la seis, Camilo Candio. Para ahí, sin dos, gol, rinda acá, mucho más que una arrendadora. Y está bien, lo de respeto, no quiere arriesgar nada. Está bien, se viene la nacional. Final, el próximo partido es por la papa frita, con el Danubio. Pero hay que guardar para la final del uruguayo, porque Candio tenía amarilla. Y es así, y el juez es tejera, ¿no? No olvidemos, cualquier jugadita te puede complicar el futuro. Frocom, ahora el UAM, le tiene la logística en la neve. El polivoliente, Frocom, el UAM, el rojo uruguayo para el mundo. Por pedido, 0,98, Frocom. Martínez, escapa en la mitad de la cancha, combina a Villoldo. La tira larga, buscando, escarónio, con esta, peina la pelota. La borda se quedó, peligro, borroche, con el pie. Lo tiene Perujo. Señora, sí, señora, increíble. Error garrafal de la borda en el área. Y hay descuento de Cerrito, un partido que estaba tranquilo. Ganado, liquidado. Nacional lo revive con un error garrafal de la borda. Pone Perujo el descuento. Ahora Nacional gana 2 a 1, 43 de segundo tiempo. Ah, pero lo de la borda es insólito. Ya había tenido un error infantil en una salida que había complicado, con peligro del descuento. Y faltando 3 minutos, la verdad, inentendible lo que hizo la borda del área. Nacional, partido controlado. Repeto ya haciendo los cambios, pensando en cuidar las amarillas. Y la verdad, en el momento de mayor atención, de mayor concentración, la borda se mandó un moco bárbaro. Lo que pasa es que la borda quiso, esperó, se quedó clavado, haciendo como la cortina. Y bueno, y ahí rápidamente Escarone le ganó la posición, punteó. Y bueno, salvó Rochedi en el rebote Perujo. Fulminó, viniendo de frente al arco. Y la metió fuerte al poste derecho de Sergio Rochedi. Ahora Nacional gana 2 a 1. Bueno, ay, 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 qué manera de darle vida a un cerrito que estaba totalmente liquidado. Ahora despeja la borda. La pelota la va a luchar. Así Ginela. Queda a la mitad de la cancha. A Sánchez, Reynzo Sánchez. Gran pase para Suárez, que la mata de pecho. Que quiere entrar en el área. Lucho. Tocaron atrás para el arquero. Y sale cerrito. Estamos viendo el replay, ¿eh? Qué error, ¿eh? Qué error, a ver si... Ahí, mirá. Es impresionante, ¿no? Un pelotazo largo. Va Coelho, va a la borda. La pelota sale rebotada. Y claro, se queda a la borda. Esperando, no sé, que salga Rochedi. Pero tiene que sacar la pelota. Quema esa pelota en el área chica. Increíble error. Pero bueno, esperemos que no pase a mayores. Sexto. Ahora hay saque de meta, que va a tomar Rochedi para el bolso. Te sale un negocio. Un viaje con gasto previsto. Créditos transparentes y intermediarios. Sin justificar ingresos y sin clearing. Monto mínimo de 10.000 dólares. Con el respaldo, 40 años de la escribanía. Gadea Herrera, contactanos al 099. 534-222. Goldring Dakar tiene promociones que no te podés perder. Reserva tu vehículo. Y vive la mejor experiencia. Goldringdakar.com. ¡Uy! Gana nacional por dos goles a uno. Tiempo cumplido. Pero le mete suspenso en el final este descuento de cerrito. Vuelven los torneos de póker. Acacero Victoria Plaza vuelve. All in Uruguay. A partir del lunes 31 de octubre y todos los lunes. Por más información, all in Uruguay en Instagram. O por WhatsApp al 098-178-069. 45 minutos. Hinchada, el tiempo está cumplido hasta los 49. La pelota que la disputa ahora. Ahí Renzo Sánchez. Le queda al número 7 recién ingresado del conjunto rival. Ahí la pelota. ¡Eh! ¡Qué barrera! ¡Barrera! ¡Eh! De tranquilidad, respeto lateral para Nacional que va a tomarlo sano. Mañana a volver este partido de innovación junto al país porque leerlo es vivirlo. La Casa de las Manijas. Otro cerrajería para todo tipo de vehículos. Especialista de la Vandavino. No hay el señor entrego. Señora también ya va a codificar para todos los modelos. La Casa de las Manijas. Paisando 15 y 18. Dos cuatrocientos euros. Cincuenta y dos cero tres. Se levanta la hinchada empujando al equipo para el que no se quede. Vamos Nacional. Fagundes pivotea. Intenta Sánchez. La pelota que Martínez se la entrega atrás para Velázquez. El zaguero izquierdo revienta. Pierna derecha. No pasa nada. Bolso tranquilidad. Va a embolsar Roche. Que la deja salir afuera. Saque de meta. Para Nacional que gana dos a uno. Y está a minutos de quedarse con el clausura. Chao. Néstor Catevili. Siempre evitado pero nunca igualado. Catevili es Catevili. A la hora de comprar un Nissan. Las bolsas. Elgimos a hacerla en Jove Automóviles. En Punta Díaz de Nissan. En Jove Automóviles. Avenida Rufel. Frenta Punta Shopping. Cuatro dos. Cuatro nueve. Ocho en Dios. Treinta y nueve. Son las cosas que tiene el fútbol. La borda que venía rindiendo muy bien. Que lo destacamos. En el clásico fue una de las figuras. Con gol clásico incluido. No hay que olvidarse de eso tampoco. Fue un error. Un error de la borda. Así que vamos arriba. La pelota que la tiene Cerrito. Después de la mala salida de Roche. Que la dejó corta. Ojo con esta. Martínez abre la cancha. Avanza con pelota dominada. El conjunto rival. Contra B. Acevedo. Muy atrás. Nacional en la cancha. Sí, ahora Nacional tratando de cuidar el envión de Cerrito. Que con el gol se motivó. Una mala salida esta vez de Roche. Bueno, hay que estar atentos en el cierre del partido. Ahora Villoldo juega de cabeza hacia adelante. Buscando a Escarone. No pasa nada. Se pierde con pelota y todo afuera. Finalmente Barrera número siete. Otro saque de meta. Que va a tomar Nacional. Cuarenta y siete bolsos. Del segundo tiempo. Dos minutos restan. Dos minutos quedan. Hasta los cuarenta y nueve. Vamos para poder ganar y ser campeones. Cada día más gente dirige que no vince. O sea antes joven en polvo. Cabrillo para lavar ropa. Querubín y el máximo barrio limpieza por calidad de resultados. El esquí, querubín. Negocio rural. Le confía Jorge Muracio. Le embarca frenífico. Venta de grado. Campos y chacras de Canelones a todo. El Uruguay. Cero nueve nueve. Treinta y dos sesenta y uno. Noventa y siete. Pelotazo largo de Rochela. Va a disputar Suárez de cabeza. Sala para Fagundes. Fagundes que habilita. Gales Castro a la izquierda. Entra al área. Va a encarar al defensor. Centro rastrero. Saca ahí de punta Velasque. Cuando el acecho estaba Fagundes y Suárez. Ahí peinó Fagundes para Lucho. El Lucho. El Lucho. El Lucho. El Lucho. El Lucho. Obse. 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 Cuando era gol de Suárez. Se paraba la olímpica. Era el remate final. Espectacular. La frutilla. Obse. Anulado el gol de Lucho. Me pareció que estaba adelantado. Sí. Me pareció que está bien cobrado. Tres goles. Le anulan la nacional por Obse. Y creo que bien cobrado. Pero bueno. Una jugada de Fagundes con Castro. Después en el rebote. Otra vez Fagundes. Se la baja a Suárez. Adelantado. Si no. Era el gol que estábamos esperando Lucho. Evita que la plaga. Sormiga. Cucaracha. Pulga. Su rata. Se aparte. Estucase a preso. Familia. Control. Control de plaga. Al límite lo ponemos nosotros. 2.514. 0.282. Ahí la disputa Fagundes. Intenta el toro. Autor del primer gol del partido. Bien. Toro. Bien. Toro. Bien. 48.5. Se levanta la Olímpica. Se levanta la Colombe. Se levanta el Centenario. Va a ganar Nacional. Va a ser campeón del Causura. Da un paso gigante en busca del Uruguayo. Señoras y señores. Es lateral que va a tomar Lozano. Vamos a ver qué hace con el recibimiento técnico. Si en tu caso ven prisa. Contra esta Filmetal que compramos y reciclamos. Aluminio, cobre, plomo, batería. Filmetal.com. Uy. 019. 508. Vamos a Nacional. Se levanta la Olímpica. Se levanta la Colombe. Se levanta el Centenario. Ahí la pelota la va a disputar. Nacional con la borda la dejó corta. Ojo con esta. Avanza Perujo. Se defiende Nacional contra Sante que tranca y gana. Mira el cronómetro. Tejera. Ataca Cerrito. Despeja Gineras. Y señor. Nacional es campeón del torneo clausura. Festeja la hinchada aquí en el Centenario. 30.000 bolsos. Gritan, dale, campeones. Le festejan los jugadores en el campo de juego. Nacional nomás. 164 veces campeones. 164 títulos oficiales. Que el decano gana el clausura que sirve. Con la tabla anual para dar un paso gigantesco. En busca de otro nuevo campeonato uruguayo. Nacional, nacional. Es el grito y esa sana costumbre de ser campeones. Y esa sana costumbre de gritar, dale, campeones. 123 años. 164 títulos oficiales. El más grande. Que digo grandes. Grandes hay mucho. Gigante uno solo. El club gigante. El decano nacional. Que ganó bien. Con justicia. Este partido. Más allá de. Sobre lo último. Con ese descuento hubo dramatismo. Sobre el final. Algo de suspenso. Pero Nacional es el justo ganador de la tabla anual. Y Nacional. Más allá de la irregularidad que tuvo en el clausura. Donde tuvimos un lapso de cuatro partidos sin ganar. Con cuatro empates. Logra abrochar este campeonato clausura. Una fecha antes del final. Señoras y señores. Lo festeja la hinchada. Lo festeja el pueblo tricolor. Con el fichaje del pueblo en el campo de juego. Luis Alberto Suárez. Nacional. Es el campeón del torneo clausura. Y da un paso gigantesco. En busca de un nuevo campeonato uruguayo. Gritalo bolso. Nacional nomás. Son los de Nacional uruguayo. Con el pierde de caminos. Mi colores. Mi colores. Por su gran lugar. Y a siempre mejores. Su fuerza será. Y su gran lugar. En el fútbol uruguayo. Los más grandes nacional. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Sos el papá de Peñarón. Se gana. De torneo clausura. Ganando el clásico. Ganando este campeonato. Que siempre es algo que le da un condimento. No es lo mismo ser campeón sin ganar el clásico. Nacional salió campeón de clausura. Ganando el clásico de clausura. Y ganándolo. Y ganándolo bien. Y con la vuelta de Suárez. Para esto. Para el pepinazo clásico. Para el baile en el parque central. Con la vuelta del público después de 90 años. Para ganar otra vez un torneo corto. Que hacía no sé cuánto. Que Nacional no podía ganar. Y para meternos de lleno. Y con el envión anímico. Que todo esto tiene que dar. Para ir por la copa. El campeonato uruguayo. A un partido único. Con el conjunto de Liverpool. Ahí entra la familia de Suárez. Ahí entra Delfi. Ahí entra Lauti. Benja. Benja. Al campo de juego. También familiares. De los jugadores. Señoras y señores. Desde el 2019 Menchi. Desde las dos finales. En cuatro días. Que Nacional no ganaba un torneo corto. Hace tres años. Es así. Y yo lo vengo recalcando. Porque no puede pasar. No puede suceder. Yo sé que el valor. El objetivo final. Es el campeonato uruguayo. Pero. Una rueda de campeonato. Jugando todo contra todos. Nacional tiene que imponerse. Tiene que imponerse. Porque así lo marca la historia. Y ahora Nacional. Vuelve a ganar un torneo corto. Después de mucho tiempo. Ciento sesenta y cuatro. Títulos oficiales. Nadie ganó más. El más grande. Por destrozo. El club nacional de fútbol. Decano. Del fútbol uruguayo. Qué colores. Qué colores. Azul. De calidad. Siempre mejores. Sus hazañas. Y sus glorias. Más que tiempo. La grandeza de su historia. Por eso un pueblo calienta. Toda la vuelta. Vamos a dar. Vení. Vení. Acá está conmigo. Que un amigo. Vas a encontrar. Y de la mano. De Lucho Suárez. Toda la vuelta. Vamos a dar. Es el coro que baja. Desde las tribunas. Para Luis Suárez. Y este primer campeonato. Logrado con Nacional. Después de su vuelta. Es así. Es así. Y era el gran objetivo. De Nacional. ¿No? Que Lucho. Viniera. Hiciera un vuelo en el clásico. Ganar el clásico. Y levantar las copas. Que tuviera por delante. ¿Cuáles tenía? La de clausura. Y la más grande. Que es la del campeonato uruguayo. Bueno. El primer paso. Se logró en el clásico. El segundo paso. Lo está logrando. Esta noche Nacional. Ya nos meteremos después. Con tiempo. Si el equipo está jugando bien. Mal. ¿Qué pasó en ese último. En el gol del descuento. Eso vendrá para después. Ahora Nacional. Tiene que disfrutar. Esta noche. De haber obtenido este campeonato. Y ya meterse de lleno. A pensar. Cómo va a jugar esa final única. Que tiene que ser única para Nacional. Y su gloria. Antes que no le desayara su historia. Fue mi color con el mundo. Con el alma y con el corazón. De Nacional Uruguayo. Con el tiempo y de canción. Mi colores. Mi colores. Con su gran reguario. Siempre me toren. Su sacerdad. Y su gloria. Antes que no le desayara su historia. Ahora después de la tarjeta de crédito nacional. B.V.A. No se ha disfrutado. 20% después. Gracias.